En un comunicado, el Movimiento 19 de Abril de la Ciudad de León llama a los universitarios a desconocer cualquier intento de el CUN que obedece al Partido Frente Sandinista, quien pretende desarrollar comicios viciados sin permitir la elección de una gobernabilidad democrática dentro de la alma mater. La comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, comunica lo siguiente. Instamos a los estudiantes de nuestra alma mater a desconocer cualquier intento de recolección de firmas para montar a planchas afines al Consejo Universitario de la Universidad Nacional, de cara a los procesos electorales internos viciados por el brazo político del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Asimismo, desconocemos cualquier proceso donde no haya respeto a la libertad de organización del estudiantado en la UNAM León. Se debe garantizar el respeto a todas las libertades para que todos y todas tengan las mismas oportunidades para construir una gobernabilidad democrática en los recintos. Solo pueden ser validados procesos con garantías. Exigimos el respeto al derecho de los estudiantes a optar a los espacios de toma de decisión de manera independiente, en apego estricto a los estatutos de la UNAM León. De igual forma, instamos a los estudiantes que aún siguen resistiendo a no claudicar con sus voces, exigir una verdadera autonomía universitaria para que el manejo de los recursos no siga siendo manoseado por el QUN, para defender a un gobierno genocida y corrupto. También solicitamos el desmantelamiento de toda la simbología político-partidaria que ha secuestrado a nuestra universidad. Todo esto incurre en violaciones a la Ley 89 de las instituciones de educación superior y los estatutos de la misma universidad. Acuerpamos la decisión de los estudiantes al no ser partícipes de elecciones fraudulentas, porque el QUN no representa al estudiantado, ya que son ilegítimos, concluye el comunicado. Darío Noticias